Es muy conocido que tanto la mente, la memoria y la concentración pueden educarse y una manera de lograr esto es a través de ejercicios, ya que así como el cuerpo se mantiene y se amolda con ejercicios, la mente, la memoria y la concentración también pueden hacerlo. Toda persona puede ejercitar su concentración ya que actualmente existen ejercicios de concentración para niños, adultos y adultos mayores. Los ejercicios de concentración y atención para adultos son diferentes a los que se aplican a los niños, ya que estos al ser más sensibles y dispersos son menos receptivos a cualquier tratamiento o aplicación mediante métodos o técnicas. Entonces, para que la efectividad sea positiva se sigue una serie de lineamientos muy distintos a los que se aplican en los adultos. También se aplican ejercicios de concentración para adolescentes, ejercicios para ayudarlos en los estudios y en la vida cotidiana. Por esto se les aplican técnicas que ayudan a los jóvenes a través de ejercicios de concentración para estudiar ejercicios que los llevan a conseguir esa concentración que han perdido en los estudios por estar inmersos en otros eventos que los agotan y agobian mentalmente, lo que no les permite ser eficientes a la hora de adquirir conocimientos en las aulas de clases. Cuando se pierde la concentración es muy difícil aprender, ya que la mente se enfoca en otras cosas y no en el conocimiento. Pero, ¿qué hacer para la concentración? Vamos a comenzar diciendo que para conseguir un estado de concentración existen efectivas dinámicas de atención y concentración para adultos, en donde se deben seguir varios pasos. Entre ellos, número uno, ubicarse en un lugar tranquilo, libre de ruidos molestos y distracciones. Número dos, trazarse una tarea diaria, no por más de 30 minutos para realizarla, pero ir incrementando el tiempo y las tareas a medida que se logra el aumento de la concentración. Número tres, practicar la meditación ayuda al cerebro a concentrarse. Número cuatro, leer y analizar lo leído. Es una buena técnica para poder ejercitarse. Número cinco, tratar de no realizar varias tareas a la vez. Si no se tiene concentración en una, es mucho más difícil si se tienen que hacer varias. Estas recomendaciones son efectivas si se ponen en práctica y se mantienen por algún tiempo. Cuando la persona siente que ya logró un nivel de concentración adecuada, sus expectativas pueden seguir usándolos, pero con menos frecuencia y menor intensidad. Ahora, perder la concentración es un problema para aquellas personas que trabajan con la precisión y la habilidad manual y mental. En las profesiones donde más se utiliza la concentración son la medicina, los cirujanos deben estar concentrados al momento de realizar una operación. Los químicos que experimentan para crear medicinas deben estar concentrados para no cometer errores de cálculo. Esto se conoce como concentración química. Pero, ¿cómo mejorar la atención y la concentración? Existen varias técnicas y métodos. que se pueden seguir para lograr un nivel adecuado de concentración y atención. Los mismos pueden realizarlo tanto jóvenes, niños, adultos y adultos mayores. Estas técnicas son sencillas, fáciles y no requieren de un especialista o experto, a menos que se trate de casos extremos, como cuando los niños padecen, de trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Este trastorno se define como falta de atención extrema y debe ser evaluado y tratado por un especialista. El mismo utilizará como método de concentración para niños ejercicios de memorización y análisis con la observación de imágenes. Estas técnicas también se les aplican a los adultos mayores con riesgo de Alzheimer o demencia senil. Dentro de estas técnicas encontramos las siguientes recomendaciones a seguir. Ubicarse en un lugar tranquilo, sentarse cómodamente, organizar lo que se va a utilizar. Ahora, si se trata de estudio o realizar un trabajo, comer saludablemente, dormir suficiente, ver menos televisión y ser más sociable, buscar la ayuda de compañeros o amigos. Estos sencillos pasos son un principio para alcanzar el nivel deseado de concentración. La concentración es algo así como una herramienta vital que se usa a lo largo de la vida de las personas, tanto en los estudios como en el campo laboral. Es importante mantener un grado de concentración adecuado para realizar las labores diarias. No se puede realizar o uno imaginar un cirujano despistado que está pensando en otras cosas cuando tiene un paciente en la mesa de operaciones o a un químico que por tener la cabeza en otro lado no recuerda si añadió o no algún elemento a la medicina que está elaborando. Ahora, ¿cómo hacer ejercicio de concentración? Lo primero que hay que hacer es buscar un lugar donde la persona pueda relajarse. Luego, esta persona debe desconectarse de todo lo que no le permite alcanzar la concentración. Ruidos, personas, el teléfono celular, la televisión, etc. También debe concentrar su respiración, calmarse y tener paciencia. Aunando estos consejos, la buena alimentación ayuda mucho. Una persona sana, con energía saludable, alcanza la concentración más fácilmente. La mente, al igual que el cuerpo, es moldeable. Así que todos podemos, con ejercicios, mantener un buen grado de concentración. Cuando se está estresado, el cerebro se agota y esto no le permite estar enfocado, concentrarse en lo que se está haciendo. Y para evitar esto, es importante relajarse, descansar de las presiones del día a día y realizar ejercicios de concentración. El esfuerzo físico también es un factor que contribuye a la pérdida de concentración. Cuando se está sometido a grandes jornadas de trabajo, la concentración se esfuma. Es importante ejercitar cuerpo y mente. Ya están conectados íntimamente. Si uno no funciona normalmente, el otro se verá afectado. Toda persona en algún momento pierde o tiene disminución de su capacidad de concentración. Pero lo importante es recuperar o reestablecer el nivel normal de la misma. Y aunque no se tenga ni pérdida ni disminución, hacer los ejercicios para mantener un nivel normal de concentración es algo muy inteligente. Pero ¿cómo podemos mejorar la mente? Hay técnicas y ejercicios mentales muy eficaces. Hacer crucigramas. Dibujar también es un buen ejercicio. Memorizar números, cifras, fechas, nombres o relacionar lugares con fechas o imágenes. También ayuda el leer y analizar. Es un ejercicio excelente para la concentración. El aprender algo nuevo. ¿Cómo elaborar un nuevo platillo de comida? Un idioma diferente al nativo. Bordar, tejer. Todo esto son actividades donde la concentración es esencial. Un método muy utilizado por los psicólogos en personas con tendencia a ser despistados o en ancianos es recorrer las habitaciones de su casa a oscuras. Cepillarse los dientes y el cabello con la mano no dominante. O sea, si es zurdo, usar la derecha y si es diestro, usar la izquierda. También buscar objetos a oscuras. Demanda estar concentrados para recordar dónde están ubicados.